hola calígrafos nos encontramos en la séptima clase del curso de caligrafía inglesa estamos desarrollando la fase 2 y hoy haremos los trazos base para esto necesitaremos la plantilla que hicimos en la clase anterior así que si no la tienes te recomiendo ir a ver la sexta clase inmediatamente como ya lo dijimos el día de hoy vamos a realizar los trazos base los cuales son indispensables aprenderlos a hacer ya que estos componen cada una de las letras del abecedario si nosotros aprendemos a hacer estos trazos base les aseguro que el abecedario se nos hará extremadamente fácil entonces vamos inmediatamente a comenzar con ellos lo único que vamos a necesitar es un lápiz yo voy a utilizar un Faber-Castell 6B pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan a la mano les voy a dar el primer consejo que les aseguro que les va a ser extremadamente útil noten que si nosotros le sacamos punta al lápiz vamos a hacerlo entonces el lápiz nos ha quedado con una punta muy fina y miremos aquí que si nosotros intentamos hacer un trazo nos va a quedar muy fino noten ustedes y como ya les he dicho antes una de las características de la caligrafía inglesa es que tiene trazos delgaditos al subir y trazos más gruesos al bajar luego entonces si podemos volver a mirar pueden ustedes notar que si hacemos un trazo nos va a quedar demasiado delgadito entonces qué vamos a hacer noten ustedes vamos a tomar el lápiz de esta manera y vamos a gastarle la punta por un lado vamos a gastarle la punta haciendo este pequeño movimiento y pueden ustedes notar no sé si se vea no creo que se vaya a ver pero lo cierto es que esta puntita ya se gastó por un lado hagámoslo un poquito más y miren ustedes ahora aquí mismo donde hicimos el otro trazo que si hacemos un trazo con el lápiz como ya lo hicimos noten ustedes la gran diferencia si miren ustedes que este está muy delgadito este está grueso y podemos hacerlo más grueso si ustedes desean que quede más gruesos pues simplemente gastan otro poquito el lápiz y lo hacen a su medida yo creo que en este momento ya está bien así que vamos inmediatamente a realizar los trazos el primer trazo es súper sencillo es simplemente una línea la única característica que tiene esta es que está a 55 grados y para eso fue que trazamos las líneas en la clase anterior esta línea recordemos que están a 55 grados entonces el primer trazo es súper sencillo lo único que vamos a cuidar es que se respete la inclinación de 55 grados vamos a hacerlo nuevamente no tiene ningún pierde pueden notar ustedes que es simplemente una línea cita que está a 55 grados lo único que debemos procurar es como les digo respetar esa inclinación de 55 grados así que con este trazo no nos vamos a demorar mucho y vamos de una vez al siguiente trazo coloquemosle a este aquí el 1 y vamos inmediatamente al segundo el segundo trazo es el siguiente vamos a ir desde acá arriba ejerciendo presión y aquí vamos a subir este es el segundo trazo y aquí ya debemos aprender algo y es lo siguiente miren ustedes que este trazo comienza aquí siempre respetando los 55 grados de inclinación y subimos suavecito ya habíamos dicho que una de las características de la caligrafía inglesa es que los trazos cuando bajan son gruesos y cuando suben son delgaditos y entonces para generar esto es necesario generar presión cuando estamos bajando generamos presión al lápiz y cuando estamos subiendo simplemente hacemos suavecito entonces este es el segundo trazo ahora vamos al tercero el tercer trazo es algo similar a una u y pueden notar ustedes que en todos he sido totalmente repetitivo en que se mantenga la inclinación sí por eso la importancia de estas líneas guía se debe mantener la inclinación de los 55 grados pero aquí les voy a enseñar algo muy importante noten ustedes que aquí este trazo termina comienza grueso y va terminando en punta sí cómo se logra esto mírenlo aquí nuevamente vamos a ejercer presión desde que iniciamos y más o menos a esta altura comenzamos a ejercer menos presión y de esta manera logramos que esto termine inicie en un trazo grueso y termine en algo delgadito este aquí quedó muy perfecto vamos a hacerlo nuevamente acá entonces iniciamos ejerciendo presión por aquí soltamos un poco y subimos entonces pueden ustedes notar que este trazo aquí es grueso este trazo aquí es grueso este trazo aquí es grueso y sube suavecito sube de una manera delgadita y ya saben ustedes que para hacer este trazo delgadito lo único que debemos hacer es ejercer muy poca presión sobre el lapicero o sobre el lápiz vamos a nuestro cuarto trazo el cuarto trazo es prácticamente el mismo pero al revés entonces aquí lo único que vamos a hacer es comenzar delgadito y bajamos grueso lo mismo ejercemos mínima presión subiendo y cuando bajamos ejercemos la presión y siempre respetamos la inclinación entonces miren ustedes lo mismo delgadito y bajando ejercemos presión como logramos nuevamente como logramos de que este trazo sea más grueso que el de acá simplemente ejerciendo presión sobre el lápiz entonces vamos a nuestro quinto ejercicio y el quinto ejercicio es prácticamente una combinación de estos dos y es el siguiente iniciamos subiendo sin ejercer presión sobre el lápiz bajamos ejerciendo presión y nuevamente subimos entonces pueden ustedes notar que este quinto trazo es una combinación del tercero y el cuarto y vamos a hacerlo una vez más entonces subimos delgadito bajamos presionando el lápiz y subimos nuevamente delgadito aquí tenemos el trazo y vamos inmediatamente al trazo número 6 el trazo número 6 es un óvalo y en este óvalo igualmente vamos a cuidar muchísimo la inclinación igualmente lo vamos a hacer como siempre iniciamos acá arriba ejerciendo presión aquí dejamos de hacer presión y subimos delgadito aquí vamos a cuidar lo siguiente miren que aquí si nosotros trazamos una línea primero estamos cuidando la inclinación pero adicionalmente tenemos que lograr que este óvalo tenga la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá este trazo es lo más importante para que sea un óvalo perfecto entonces vamos a hacerlo nuevamente presión soltamos y subimos delgadito y lo más importante es que se esté respetando la inclinación y que esté quedando a una misma distancia tanto el trazo de acá como el trazo de acá vamos nuevamente a hacerlo una vez más intentemos que nos quede lo más hermoso posible y verificamos que el trazo nos haya quedado lo más perfecto posible y aquí está entonces les reitero siempre respetando la inclinación bajando ejercemos presión y subiendo ejercemos presión pero de una manera muy leve para que el trazo nos quede perfecto vamos a nuestro séptimo ejercicio y este séptimo ejercicio inicia en la parte superior iniciamos de manera delgadita y bajamos con presión mirenlo ustedes nuevamente subimos delgadito y bajamos con mucha presión y este es nuestro séptimo trazo y ahí lo tenemos entonces siempre intentar hacerlo lo más bonito posible desde el principio lo más importante de estos trazos es que los aprendamos a hacer desde el principio muy bonitos para que después cuando lleguemos al abecedario se nos haga muchísimo más fácil entonces vamos a ver nuestro octavo trazo y el octavo trazo es prácticamente el mismo pero vamos a hacer la bolita en la parte de abajo entonces iniciamos iniciamos ejerciendo presión soltamos un poquito y ahí este trazo se utiliza para hacer la J para hacer la Y para hacer la G y más adelante veremos para cuáles más lo vamos a utilizar entonces nuevamente ejercemos presión bajamos por aquí empezamos a soltar y ahí lo terminamos este trazo debería terminar por aquí con esta pequeña pestañita entonces no lo olvidemos olvidé hacerlo desde el principio pero entonces el trazo es hasta acá arriba así vamos a realizar aquí nuestro noveno trazo y el noveno trazo es algo tan sencillo como hacer esto es un trazo súper delgado y va aquí un trazo súper delgado y va aquí y un trazo súper delgado y va aquí cuál es la característica de este trazo que no es una línea no es una línea recta no es una línea recta sino que ustedes pueden notar que es algo como ovalado entonces este tiene que quedar así y vamos a nuestro trazo número 10 para ya terminar con los trazos básicos el trazo número 10 es el siguiente vamos a intentar hacer una especie de S pero miren ustedes la característica que tiene este trazo como en todos los trazos respeta intentamos no debemos respetar los 55 grados pero adicional pueden ustedes ver que este trazo inició aquí entonces esta misma distancia que hay de aquí aquí debe haber acá entonces esto es lo que debe tener de característica este trazo la misma distancia con la que iniciamos aquí debe terminar acá y vamos a hacerlo una vez más como siempre iniciamos suavecito aquí ejercemos presión y terminamos acá abajo y lo mismo verificamos que se esté respetando la línea la línea de los 55 grados y miren ustedes que siempre la misma distancia que se utiliza al iniciar se utiliza al terminar este trazo vamos a hacerlo una vez más y ejercemos presión y terminamos en puntica y siempre verificamos que se nos esté respetando los 55 grados y que así con la misma distancia aquí la misma distancia acá entonces aquí terminan nuestros 10 trazos base por favor práctiquenlos demasiado porque de esto depende que se nos haga muchísimo más fácil realizar el abecedario de esta manera terminamos por el día de hoy así que si no estás suscrito al canal te recomiendo hacerlo y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de este curso si te gustó por favor déjame un comentario y no olvides dejar tu manito arriba nos vemos en la próxima clase